Buenos días. Ha finalizado la reunión del presidente con las organizaciones profesionales agrarias, fundamentalmente vinculado al tema que nos ocupa y nos preocupa, especialmente en el campo en este momento, que es el derivado de la situación climatológica que hemos vivido durante estos últimos meses y que han hecho que la cosecha y las previsiones sean realmente complicadas y que estemos en un año malo para el campo y que, por lo tanto, hay que trabajar en medidas excepcionales porque la situación es excepcional y así lo requiere. Como saben, durante estos meses se ha venido trabajando en el seno del Consejo Agrario planteando varios mecanismos y varias líneas de estudio de la situación que son las que han derivado en las medidas que hoy se han puesto encima de la mesa y en las que seguiremos profundizando durante las próximas dos o tres semanas hasta concluir en un decreto en el que se establezcan los mecanismos, la declaración de sequía en Castilla y León y las consiguientes órdenes que regulen todas y cada una de las líneas que se van a poner encima de la mesa a disposición del sector. Entre los mecanismos y las medidas que adoptamos ya en el primer Consejo Agrario en el que empezamos a hablar hace unos meses de las consecuencias de la sequía, de las heladas y del granizo, de todas las inclemencias meteorológicas, estaba precisamente el analizar a fondo todo lo que era la política de seguros. El grupo de trabajo está constituido, vienen trabajando, ha habido varias reuniones y en ese sentido se seguirá trabajando. Es un grupo en el que participan, por supuesto, las organizaciones profesionales agrarias, también ENESA, las cooperativas y Agroseguro, además de los representantes de la Consejería de Agricultura y de Ganadería, como no podía ser de otro modo. La primera de las conclusiones de la reunión de esta misma mañana es que una vez analizado y una vez tengamos los resultados de este análisis, de este grupo de trabajo, de la situación de los seguros, de por qué no hay un 100% de aseguramiento, fundamentalmente el seguro de rendimientos en Castilla y León, tampoco lo hay en España, es cierto que incluso estamos 10 puntos por encima del nivel de aseguramiento del resto del país, pero no es menos cierto que estamos en un 50% y que hay unas diferencias importantes entre unas zonas y otras, entre unos cultivos y otros, entre unas provincias y otras de nuestra comunidad autónoma. El presidente se ha comprometido a que en el momento en que se tengan los resultados de este estudio va a haber una nueva reunión en la que se adoptarán las medidas que permitan solventar las conclusiones, las consecuencias que están derivando en esto y, sobre todo, impulsar con carácter estructural la política de seguros, porque así ha sido planteada en la reunión esta política, precisamente como algo estructural en el sector y que se debe impulsar de forma decidida. Por lo tanto, la primera de las conclusiones, el primero de los acuerdos, por decirlo de algún modo, ha sido el esperar a las conclusiones de este grupo de trabajo sobre seguros, el considerar, estructurar la política de seguros y el plantear medidas en este sentido vinculadas, como digo, al objetivo de que el 100% de los agricultores y ganaderos puedan tener suscrito el seguro y les resulte atractivo. Si en este momento no lo es, seguramente por algo será. Además de esto, lo que se ha puesto encima de la mesa ha sido precisamente un paquete muy importante de medidas que van orientadas, en primer lugar, al ahorro del sector, a que el sector tenga el máximo de ahorro posible durante este año tan complicado y, por otro lado, a que tengan liquidez como para poder abordar la próxima cosecha. Este conjunto de medidas supone, en primer lugar, que este mismo año, este mismo ejercicio 2017, el sector podrá contar con 1.900 millones de euros para la próxima campaña, de forma que se puedan abordar las circunstancias que requiere el poder comprar la semilla, el poder realizar las tareas agrícolas y avanzar en lo que pueda ser la próxima campaña. Estos 1.900 millones de euros son presupuesto, liquidez, como digo, para este ejercicio 2017 y para ello se está trabajando y se ha empezado, se ha puesto encima de la mesa una serie de medidas que en su conjunto suponen 145 millones de euros nuevos, adicionales al sector, tanto por parte de la Junta de Castilla y León como por parte del Ministerio de la Nación, es decir, dinero público, 145 millones de euros, en el marco de un plan financiero especial 2017-2022, que garantiza, como digo, por un lado, medidas de ahorro en el sector, 83,8 millones de euros de liquidez de ahorros para el sector y, por otro lado, financiación y mecanismos que permiten al sector tener liquidez. Entre las medidas de ahorro para el sector estamos hablando, como digo, de 83,8 millones de euros, de los cuales nuevos vinculados a este plan y a esta situación excepcional son más de 65 millones de euros. ¿Qué tipo de medidas se han planteado y se han puesto encima de la mesa dentro de este plan financiero especial, como estamos diciendo en este momento? Por un lado, la reducción de cuotas de IRPF hasta un tercio durante los ejercicios 2016 y 2017, es una medida que corresponde al Gobierno de la Nación. Por otro lado, la exención de cánones y tarifas para los regantes, de forma que no tengan que pagar las tarifas y los cánones vinculados a la producción, que en este momento no van a poder disfrutar, no van a poder realizar. La Junta se compromete a la exención de tasas agroganaderas en todos los sectores, además de dar ayudas para el suministro de agua en explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos, ayudas que van a permitir puntos de agua y agua para el ganado en extensivo y ayudas también para pólizas de seguros, y como decíamos se ha considerado el mecanismo estructural, pólizas de seguros que tendrán una aportación que solamente en la parte de la comunidad autónoma tiene ya en este presupuesto un 50% más. Si bien, además, se ha hablado de poder plantear una medida especial que tendrá que tener un régimen modificado por rango de ley, al igual que la exención de tasas agroganaderas, y que plantearemos, lógicamente, en sede parlamentaria, de cara a la negociación de los presupuestos de 2017, la aprobación de presupuestos de 2017, toda vez que las tasas están reguladas en una norma con rango de ley, y que para el caso de los seguros agrarios lo que estamos planteando es que se puedan llegar a considerar crédito ampliable, porque de lo que se trata es de que cada vez haya más personas inscritas en los seguros y tengan suscritos los seguros, por lo tanto, que esté ahí la aportación de la Administración con capacidad de adaptarse al número de pólizas que se puedan ir suscribiendo con carácter regular. Pero, insisto, en este mismo ejercicio ya el porcentaje de seguros, que es cierto que todavía dista del que hubo en otras épocas en la Consejería de Agricultura y Ganadería, se ha incrementado en dos millones y medio de euros, y este mismo compromiso se va a mantener en todo el periodo de duración del plan financiero especial. Además de este paquete de medidas de ahorro para el sector, se ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas que garanticen liquidez y aseguren la próxima campaña. Estamos hablando de un paquete de 1.800 millones de euros en su conjunto. En primer lugar, planteados en términos de flexibilización de lo que pueden ser las líneas de ayudas en el programa de desarrollo rural, que, como saben, tienen condicionantes específicos que en este momento no se van a poder cumplir, y ahí se ha trabajado con el Ministerio y con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización que van a tener agricultores y ganaderos de Castilla y León, porque, hasta donde sabemos, somos la única comunidad autónoma que lo ha planteado. Y, además, un aplazamiento de las cuotas vinculadas a la Seguridad Social por un periodo de 12 meses. Esto supone unos 200 millones de euros de aplazamiento de cuotas durante 12 meses de los pagos de la Seguridad Social. Lógicamente, una medida que depende del Gobierno de la Nación, en el que se está trabajando en un decreto ley, para que pueda ser una realidad. Tanto esta medida como la de la exención de cánones y tarifas a los regantes, de la que hablábamos antes, requiere una nueva norma, un decreto ley, un real decreto ley, por parte del Gobierno de la Nación, y con él estamos trabajando. Por nuestra parte, se ha trabajado también, como decíamos, en lo que puedan ser medidas de anticipo de la PAC, tanto en plazo como en porcentaje de anticipo. En este momento, la Comisión Europea, además de exigir el cumplimiento de determinados requisitos para los que hemos solicitado esa exención, plantea que el cobro de la PAC, el anticipo de la PAC, tal y como dice el reglamento, para el ejercicio 2017 sería del 50 % máximo y a cobrar a partir del 16 de octubre. Lo que se ha planteado es que el anticipo sea no del 50, sino hasta el 70 u 80 % y se está trabajando con las entidades financieras para que el anticipo lo puedan recibir los agricultores y los ganaderos ya en el mes de agosto, tres meses antes. Es decir, 720 millones de euros de política agraria común anticipados tres meses para garantizar liquidez inmediata al sector. Y además de esto, un paquete importante de préstamos, 920 millones de euros, de préstamos garantizados y avalados al 100 % por el ministerio y financiados los intereses por parte de la Junta de Castilla y León. Es decir, aquellos agricultores a título principal, porque en esto hay dos premisas que se han acordado también con el sector. Primero, que las ayudas y los apoyos van vinculados al agricultor a título principal, es decir, aquel que tiene cotización de seguridad social agraria, el régimen agrario, y que, por otro lado, en el IRPF, al menos el 50 % está vinculado a esta actividad. Por lo tanto, con carácter general, aunque ahora veremos que hemos planteado dos excepciones, con carácter general, aquellas personas que son agricultores a título principal y que, además, tienen suscrito seguro agrario, van a poder tener financiados hasta 40.000 euros de préstamo con el 100 % avalado por el Estado y con el 100 % de los intereses pagados por la Junta de Castilla y León. Son préstamos, como digo, hasta 40.000 euros, en los que hay cinco años de vida de préstamo, uno de ellos de carencia en todo ese periodo de vigencia. Y aquí se ha planteado que este 100 % de la bonificación de estos 40.000 euros a cinco años sea solo para aquellos que tienen seguro suscrito y, además, son agricultores a título principal. Aquellos que no tienen suscrito seguro pero son agricultores a título principal, porque esa es una premisa básica, la bonificación será del 50 % en lugar de ser del 100 %. Es decir, 40.000 euros, cinco años, uno de ellos de carencia, 100 % de bonificación completa para quien tiene seguro y es agricultor profesional, 50 % para quien no tiene suscrito ese seguro. Se han establecido en este régimen dos discriminaciones positivas, dos atenciones especiales. En primer lugar, los préstamos que se plantean para los jóvenes pueden llegar hasta 80.000 euros con diez años de amortización, de los cuales dos serán de carencia. En este caso, aún no teniendo suscrito el seguro, la Junta de Castilla y León financiará hasta el 100 % de los intereses, si bien una de las líneas específicas será el apostar por la suscripción de seguros entre los jóvenes. Y tampoco se les exigirá ser agricultor profesional, teniendo en cuenta que prácticamente todos los jóvenes, además, ya lo son. Y la segunda excepción es la comarca del Bierzo. Por sus características concretas, por la especificidad del problema que ha sufrido la comarca y por el porcentaje de pérdidas y el tamaño también, el volumen de las explotaciones y el diferente tipo de producción que tienen en el Bierzo, se ha considerado y se ha puesto encima de la mesa que los préstamos para esta comarca también sean de hasta 80.000 euros, con también diez años de amortización, de los cuales dos serán de carencia. No se exigirá esa condición del 50 % de participación en la actividad agraria en el IRPF o de seguridad social, es decir, no se exigirá que sean agricultores profesionales o que ese 50 % de IRPF esté vinculado a la actividad agraria, toda vez que son pequeñas explotaciones que en muchas ocasiones no permiten que la única actividad sea la agraria. Y es importante mantener la producción en la comarca del Bierzo. Por lo tanto, para el caso del Bierzo, hasta 80.000 euros de préstamo, diez años teniendo en cuenta que dos son de carencia y además se elimina la exigencia de tener que ser agricultor a título principal. Estos son los mecanismos para apoyar al sector que se han puesto encima de la mesa 145 millones de euros de dinero público en ese plan financiero especial adicional en el 2017-2022, que además van a generar actividad económica, van a dotar de liquidez al sector con 920 millones de euros en préstamos, con esa garantía de 720 millones anticipados tres meses de la política agraria común y con esa financiación excepcional, esas medidas de ahorro excepcionales que dotarán al sector de una liquidez realmente de ahorro, de no gasto importante, de más de 65 millones de euros. A partir de este momento trabajaremos para que la letra pequeña, el detalle que tiene que ir al decreto y que tiene que ir a la regulación de las órdenes sea del consenso de todos. Nuestro compromiso y nuestra propuesta, nuestra idea inicial es que este mismo mes de junio pueda estar aprobado por el Consejo de Gobierno el decreto y puedan empezar a lanzarse las órdenes. Es cierto que hay que hacer un análisis de todo el seguimiento y tendremos que seguir en ello, pero no es menos cierto que si combinamos todas las inclemencias meteorológicas, prácticamente toda la comunidad autónoma por una cosa o por otra en diferentes porcentajes se ve afectada. Por lo tanto, pensamos que no hay que esperar. En otras ocasiones sabemos que hasta finales del mes de julio no se han aprobado los decretos de sequía y las órdenes que lo regulan, pero consideramos que la situación es excepcional. Por eso precisamente se hace un plan excepcional con 145 millones de euros adicionales para el sector que generan hasta 1.900 millones de liquidez inmediata en 2017 y que además, con independencia de que hay que seguir trabajando y hay que seguir matizando, tenemos como mecanismo estructural la política de seguros. Yo creo que es un gran avance con un compromiso firme de avanzar en ella de forma decidida una vez que sepamos exactamente derivado de este grupo de trabajo cuáles son las líneas en las que hay que mejorar para hacerlo cada vez más atractivo. Por lo tanto, seguimos trabajando. Yo quiero agradecer a las organizaciones agrarias todos estos meses de trabajo y lo que nos queda por delante para alcanzar ese consenso y también en un periodo de negociación en el que estamos con todas las entidades financieras para que los términos en los que se habilite esta línea de crédito sean lo más ágiles y atractivos para el sector, teniendo en cuenta que ya es de agradecer que las entidades financieras hayan planteado ese anticipo de las ayudas de la PAC a tres meses en este momento. Queda pendiente por lo tanto cerrar los términos exactos de la regulación normativa de estas líneas generales y los acuerdos con las entidades financieras en los que trabajaremos de aquí a finales de mes. Gracias.